... Pues una mañana muy buena, porque como ya decías hay bastante público viendo la prueba... ...tenemos una muy buena inscripción, 33 participantes finalmente en esta primera cita del año... ...y además el día acompaña, porque a pesar de que hemos tenido un comienzo frío de la mañana... ...la verdad que ahora está bastante agradable... ...y creo que esto también beneficia que haya bastante gente viendo las evoluciones de la prueba. Por lo menos este año ya he podido correr, que el año pasado se ha rompido la caja de cambios... ...y al final no pudimos más que correr el de España, y entonces ya cambió mucho la cosa... ...y ayer sí que pude comprometer correrme unos 20 minutos, 25... ...y el circuito sí que estaba un poco mejor que el año pasado... ...por lo menos algún bache sí que se ha ido arreglando... ...y el problema es que el nivel que hay, que hay muchísima gente del Campeonato de España... ...que es muy complicado seguirles. Pero bueno, lo haremos, esperamos pasar a la final, el objetivo es pasar a la final. Tenemos esta prueba, como es habitual, previa al Campeonato de España... ...en este caso son tres semanas en lugar de dos, tres semanas de diferencia... ...pero bueno, es una cita de preparación para muchos de los pilotos... ...que comienzan aquí la sub-temporada, preparando lo que va a ser esa, yo creo, también muy importante cita... ...la que esperamos tener cerca de un centenar de participantes... ...y lógicamente, bueno, pues qué mejor manera de prepararse, ¿no? ...que venir a una prueba ya competitiva, para ello es muy importante y también para nosotros... ...para testear de cara a esa cita del Campeonato de España. Pues la verdad es que de momento bien, se responde bien, el equipo está bastante contento de momento... ...hemos hecho segundo la manga esta, andaba el rival bastante bien... ...pero bueno, de momento, hoy estamos segundos, intentaremos aguantar por primera posición... ...y si va mejor, pues mejor. La idea es hacer el de Aragón entero y el de España entero, pero bueno, como son por aquí cerca... ...primero el de España, pues correrás 4 de por aquí y luego pues continuar a la mejor Galicia o... ...y según el presupuesto vaya. Yo quería correr aquí, luego fuera Dios dirá, ahora aquí, pero me han visto estos, yo no me he visto mucho. Este lo compré hecho, este, y lo pintamos y lo rotulamos un poco y listo. El interior un poco, 4 repasos, me ha ayudado este a pintarlo y listo, a correr. Mientras no se rompa el coche, un poco atrás, pero bueno, es la primera vez que corro en tierra.